Hola chicos, ¿Qué tal? Buenas noches. Mil disculpas, venía fuera de San Salvador y ya no logré entrar a tiempo, ¿Verdad? Pero aquí estamos. Este, arrancamos con la clase. El día de ayer estuvimos viendo lo que fue analítica web, estuvimos viendo lo que era Google Analytics, estábamos viendo también lo que era lo que es Google Ads, vimos las analíticas que saca Google Ads, vimos también las analíticas de Facebook, Facebook Business Manager, y vimos lo que son un par de campañas, en una manera pues, es nada más para que viéramos cómo era la plataforma por dentro, y aparte de eso, aparte de eso, chicos, este, pues, ver las analíticas que nos daban las campañas y para poder tomar decisiones sobre las mismas. También vimos la parte de lo que era un poco de branding, lo que compone una marca, recordamos un poco sobre estrategias de posicionamiento, y también vimos lo que era el, ¿Cómo se llama? Lo que compone en sí, también, aparte de la marca, lo que era la visión, ¿Quién más se acuerda, chicos? La visión, los atributos, la promesa, y la emoción, ¿Verdad? Lo que transmitía la marca, es muy importante saber qué emoción puede transmitir lo que es una marca, ¿Verdad? Eso es importantísimo, la emoción que transmitimos, si es una emoción de seguridad, si es una emoción de alegría, si es una emoción de qué, qué es lo que estaba transmitiendo la marca. Hay un detalle bien importante, que hay dos emociones que venden, ¿Sí? Y es el dolor y el placer. Esas son las dos emociones básicas que venden, es decir, la gente compra para evitar dolor y conseguir placer, es decir, la gente tiene un problema, que sería el dolor, y nosotros le brindamos el placer, es decir, la solución a ese dolor, ¿Ok? Y dentro de los dolores podemos ocupar la parte, por ejemplo, la gente que se siente insegura, eso es un dolor, eso es un dolor del cliente, la inseguridad que el cliente pueda tener ante un, ante un, ante un producto o servicio, y de repente usted le brinda la seguridad, que él está dando ahí, el placer, es decir, la solución a ese dolor, ¿Ok? Por decir un ejemplo, ¿Verdad? Por decir un ejemplo, pueden haber muchos más, pueden haber muchísimos más. Este, y empezamos a ver la parte del brand equity, ¿Verdad? El brand equity. Dijimos que el brand equity era lo que es el valor de marca, ¿Ok? Vimos lo que es el valor de marca, pusimos unos ejemplos de brand equity, por ejemplo, estábamos hablando de la NBA, estábamos hablando de Bollywood, de Hollywood, etcétera, ¿Verdad? Que ahí podemos, ahí tenemos lo que son ejemplos de lo que es el brand equity, ¿Verdad? Así que nos vamos a la presentación. Vámonos a la presentación. Vámonos a la presentación. Esta cosa. Vámonos a la presentación. La presentación. Vámonos a la presentación. vamos a ver aquí está lo que estábamos hablando el día de ayer las partes del branding estábamos hablando del slogan, el logotipo, el color primero la definición definición del objeto de la marca las estrategias de posicionamiento a qué segmento va a ir hacer un estudio de mercado por lo menos un sondeo de mercado de ahí en la parte en sí de la marca gráfica tiene que ver el nombre, el logotipo, qué tipo de colores vamos a utilizar, el tipo de letra la arte gráfica el eslogan que se va a utilizar todo eso, la diferenciación entre la competencia si es que va a existir algún tipo de diferenciación, y la parte emotiva y así están las estrategias de posicionamiento, que sería atacarse uno mismo llegar primero posicionamiento por el nombre posicionar la marca versus la empresa reinventar una categoría o subcategoría volver un defecto una virtud precios altos precios bajos atacar las desventajas de la competencia etcétera básicamente estos son los más comunes estrategias de posicionamiento y hablábamos sobre los términos que conforman lo que es la estructura de la esencia de la marca que era la visión la promesa tributos y emoción y empezamos a hablar sobre el brand equity y el valor de marca ¿alguna pregunta de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy? ¿chicos, chicos? ¿todo claro con la horchata? ¿como? ¿no hay preguntas? ok bueno factores que ayudan al brand equity número uno el reconocimiento de marca lo que se le conoce como awareness por eso es que es importante el posicionarse primero y vender después ok el posicionarse primero y vender después ok de ahí viene lo que es la calidad acordémonos que la calidad es dependiendo a qué tipo de mercado vamos la calidad percibida ¿sí? ahora bien cuando nosotros o muchos de los errores que se cometen cuando se habla de la calidad hemos dicho un error bien común y bien garrafal es que muchas veces nosotros hablamos y decimos que mi producto o mi servicio es de muy buena calidad o es el mejor en el mercado o es de la más alta calidad si usted solo menciona eso ya sea en un ad en un arte en un video o en lo que sea en llamada etcétera si usted solo menciona eso automáticamente va a haber un rechazo de parte del prospecto ¿por qué razón? porque todo el mundo dice que su producto es de mejor calidad entonces en la mente del consumidor en la mente del cliente va a decir ok todo el mundo dice lo mismo este señor o esta señora está dando paja ¿verdad? ¿verdad? todo el mundo como dice el dicho todo el mundo habla bien de su casa aunque se esté cayendo ¿verdad? y no es así cuando usted hable de la calidad usted tiene que sopesar es decir ¿por qué está diciendo que es de mejor calidad? usted tiene que argumentarlo para cuando usted da ese argumento el cliente dice o el prospecto dice ok tiene razón hoy ya estoy entendiendo porque dice que es mejor calidad ok y obviamente la parte del social media ¿verdad? la parte mediática porque es donde nosotros nosotros lanzamos lo que es la publicidad referente a la awareness todo claro dice Luis excelente gracias Luis ok ahora vamos quiero ver acá como dijimos pues una vez que la relación con los clientes es como el matrimonio ahora que se espera que dure toda la vida pero a veces no es así así que nuestro trabajo es que el posicionamiento que estoy diseñando sea el equity en la mente del consumidor es un trabajo constante de mesa a mesa ahora bien este ¿cómo voy a yo? aquí tenemos un modelo de brand equity ¿cómo se crea el brand equity? número uno empezamos en la parte de abajo de la pirámide con awareness es decir reconocimiento de marca es decir que el cliente se da cuenta que usted ya existe a veces dice no tengo ni idea de lo que hace no tengo ni idea qué es exactamente el producto pero ya he oído de ese producto ya he oído de ese servicio ya he oído de esa empresa de ese negocio ¿verdad? ¿qué rayos es? no tengo ni idea pero ya la escuché es esa awareness es decir reconocimiento de marca ok aunque no eso es eso sucede aunque no sepa bien lo que hace o qué hace exactamente de ahí viene lo que es el performance es decir el desempeño de la marca ya empieza una asociación de ideas es decir si cumple con lo que promete o no cumple con lo que promete si cumple con los beneficios que están diciendo o no cumple con los beneficios que están diciendo eso se le conoce como performance es decir algo así como ajá desempeño sería en español ahora bien es cuando el producto cumple con lo que promete las expectativas es cuando el producto cumple con el beneficio hace lo que dice cómo se desempeña el producto y la marca estos son performance que admítanme chicos tiene este ruido que barbaridad es un término creo que es un vecino que está muy contento por ser el día del amor está celebrando bueno este vaya sigamos por cierto felicidades a todos verdad los que están enamorados o no están enamorados verdad no importa felicidades lo que tienen amigos así que en este día bueno vamos a ver qué es performance hay marcas que giran su estrategia en este pilar gira en torno a lo que hace la marca para el producto por ejemplo el día de ayer estamos hablando de una marca gilet cuál es el eslogan de gilet gilet es verse bien qué es lo que está diciendo ahí ahí está todo girando en torno al performance es decir a lo que hace la marca ok como por ejemplo otra puede ser pantene pantene puede ser otra otro ejemplo sí que va en torno a lo que a lo que hace la marca ojera al shoulder también son ejemplos de lo que de la estrategia en performance ok quiero ver hay otras que buscan más imágenes hablamos de la personalidad de la marca cuando ocupamos artistas o modelos puede ser por ejemplo la solidez de un banco sí es muy común que de repente en anuncios de por ejemplo en algún tipo de anuncio de repente aparezca un artista sí aparezca un artista diciendo pues alguna cosa eso es ya cuando se le da personalidad a la marca ok vamos a ver de ahí viene lo que es el juicio o la percepción de la marca es decir el cliente emite un juicio cumple o no cumple con lo que promete sí o no cumple o no cumple con el beneficio sí o no ahí es donde va la parte de la percepción que como dijimos hace unos días esa percepción puede ser subjetiva muchas veces ok ahora bien de ahí viene la última parte que es el el sentimiento es decir porque todo crea un sentimiento sí de repente por ejemplo cuando alguien ve algún tipo de producto genera sentimientos positivos o negativos sí pueden ser sentimientos muy profundos o sentimientos superfluos también ok este vamos a ver que cuando hablamos de sentimientos y de fidelización es decir lo que la marca nos hace sentir por eso es importante definir qué emoción vamos a transmitir ok la fidelización emocional es la más poderosa de todos es cuando nosotros volvimos el sentimiento a la marca no sé si ustedes se acuerdan los esta sopa de esta marca de sopas Maggie sacó hace muchos años un anuncio en el cual aparecía la abuelita haciendo la sopa y de repente salía la persona como que si fuera el protagonista del anuncio que de repente se sentó y comenzó a acordarse cuando la abuelita hacía la sopa y llegaba él de niño o ella de niño y de repente le servían y tomaba la sopa y todo eso y comenzó esa gran trama ¿quién vio un anuncio más o menos así? a los que tienen algún tipo alguna cierta edad para acá chicos chicos a ver ¿quién vio un anuncio de esos? nadie no miraban televisión que barbaridad ok bueno si no hay en YouTube están esos tipos de anuncios que lo que es la sopa Maggie lo hacía muy comúnmente ¿verdad? entonces este bueno después de eso lo que querían hacer básicamente con ese anuncio era ligar el sentimiento de nostalgia el sentimiento que evocaba pues el pasado que evocaban sentimientos positivos a la marca si eso es básicamente lo que querían hacer a través de ese tipo de comunicación ok la evacuación evacuación ecuación perdón la ecuación del valor ¿cuál es? es el equity entre el precio es igual al valor acordémonos que no es lo mismo precio que valor son dos cosas diferentes ¿sí? el precio es lo que yo pago por un producto o servicio valor es otra cosa bien distinta valor es lo que realmente pesa para mí si vale o no vale si vale mucho o vale poco ¿cuánto pesa eso? para mí eso es valor ¿ok? valor es lo que obtienes por lo que pagas aquí tiene que ver con expectativa porque muchas veces lo que creemos que cuesta no es lo que cuesta ¿ok? por otro lado este el objetivo es tener una mejor un mejor equity que es la competencia si esa es parte del objetivo de nosotros que seamos mejor valorados que nosotros ¿ok? aquí en donde vendemos los beneficios y la imagen del producto o servicio que tenemos ¿ok? aquí algunos compañeros están conectando comunicando dice que se va a conectar ok si en el trabajo Alan dice ok entonces eso es valor que por cierto vamos a hacer un ejercicio sobre escalas de valor y todo eso que vamos a explicar sobre la propuesta de valor por cierto veamos ¿cómo aumento el valor? hay dos estrategias o subo el equity o bajo el precio ¿sí? una de dos o subo mi equity o bajo mi precio así puedo aumentar mi valor si aumento si aumento el precio tengo que aumentar mi equity porque estamos jugando con el valor de nuestra marca y lo que percibe el consumidor de la misma la clave es que nuestro equity sea mejor que el de la competencia ahora bien estrategias para aumento de la rentabilidad a través del aumento del equity número uno mejorando la calidad del producto ¿se puede hacer eso? sí perfectamente si yo mejoro la calidad del producto o el servicio ¿qué es lo que va a suceder? bueno lo que va a suceder es que mi mi producto o servicio va a ser percibido de una mejor manera otra es mejorando las presentaciones muchas veces hay que hacer un relanzamiento ¿verdad? un relanzamiento de los empaques un relanzamiento de lo que es la presentación de mi brochure si es un servicio mejorar mi brochure mejorar mi sitio web mejorar mi Instagram mejorar mi Facebook mejorar mis redes sociales ¿verdad? hacer una una ¿cómo se llama? ¿cómo es que se le conoce esto? se le llama se me ha ido el nombre chicos se me escapa quiero ver se me ha escapado el nombre tiene un nombre específico se ve mucho en publicidad y es cuando nosotros lo voy a explicar así para que podamos entender lo que quiero decir es cuando nosotros uniformamos los colores de nuestra marca en nuestras redes si es decir si mi marca lleva azul, amarillo y verde entonces todas las publicaciones van azul, amarillo y verde tiene un nombre en publicidad se me ha escapado el nombre de cómo se llama eso pero tiene mucho que ver con el posicionamiento tiene mucho que ver con la presentación y a veces nosotros en nuestras redes sociales tenemos un abanico de colores ¿verdad? que de repente nos gustó ese fondo y le pusimos fondo verde que de repente nos gustó el otro fondo un fondo amarillo etcétera entonces ese tipo de cosas no se deben hacer ¿por qué razón? nosotros tenemos lo que se le conoce como un pantone es decir que los colores que pertenecen a nuestra marca la paleta de colores entonces nosotros tenemos que jugar con esa paleta de colores para que todo se vea un poco más uniforme digámoslo así para que el cliente identifique la marca los colores de la marca y entienda que está en su página si no está en la página de fulano ni mengano sino que en la suya por medio de los colores nosotros posicionamos la marca ¿sí? cada color chicos también inclusive es para productos distintos ¿sí? cada color es para productos distintos por ejemplo el color negro evoca una sensación de elegancia son para aquellos lo que es el negro el dorado y lo que es el plateado son tres colores que denota lo que es elegancia tecnología lo que es este psicológicamente hablando ¿verdad? elegancia tecnología ¿cómo se llama? precios altos calidad ¿verdad? todo ese tipo de cosas van relacionadas con esos tres colores el negro el dorado y el plateado ¿sí? si ustedes se fijan Apple tiene plateado ¿sí? ¿por qué? porque están posicionando su marca de esa manera de ahí otros tipos de colores se pueden asociar un poquito con la comida como por ejemplo el anaranjado el rojo podría ser de ahí lo que es el morado se asocia mucho con productos suntuarios es decir de caros si por eso es que usted ve que algunos productos o algunos libros inclusive tienen tapas moradas o sí porque se se entiende como de esa manera y así sucesivamente ¿verdad? los amarillos son colores más alegres creo que los azules y los verdes tienden para hacer como transmitir como tranquilidad de parte de la marca a los a los clientes como solidez el azul el azul se identifica mucho con la solidez con la solidez por ejemplo financiera por eso es que hay bancos que tienen ese color por ejemplo el banco agrícola tenía el color azul este lo que es el banco azul obviamente el nombre sí ¿verdad? y así podemos hablar el anteriormente el banco salvadoreño también tenía el color azul por lo mismo o sea todo ese tipo de cosas el azul denota solidez financiera y así sucesivamente podemos estar hablando los colores son importantísimos hay teorías de colores en internet lo pueden encontrar las teorías de colores en cuanto a los productos para que asocien el color a la marca ¿ok? de ahí vamos con la publicidad boca a boca que es la mejor publicidad que existe de ahí otro otra estrategia puede ser un influencer un influenciador que puede ayudar a promocionar tu marca sí eso eso también funciona ¿verdad? generando también una mejor experiencia de compra en relación a la experiencia de compra hay algo bien interesante que se desarrolló allá por los años creo que 80 cerca 80 que se le conoció como momentos de verdad ¿qué son esos momentos de verdad? son aquellas coyunturas donde o aquellos puntos críticos donde hay satisfacción o puede haber satisfacción o insatisfacción de los de parte de los clientes permítame 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 donde interactúa el cliente con la empresa o el cliente con el negocio y puede influir en una satisfacción o insatisfacción por ejemplo algo muy común por ejemplo un punto crítico cuando yo voy a un almacén primer punto crítico la entrada al almacén ¿cómo está ese entrar al almacén? ¿cuesta entrar? ¿se va a quedar mi carro trabado? ¿se le va a pinchar la llanta? ¿o no? ¿es fácil entrar? primer punto crítico ¿por qué? porque ahí puede haber una frustración y desde ahí un cliente puede entrar al establecimiento malhumorado por ese detalle si son puntos críticos o sea la entrada ¿verdad? otro punto crítico el guardia de seguridad ¿cuántos de nosotros nos hemos retirado de establecimientos? simplemente porque el guardia nos salió ¿verdad? no muy amables ¿a cuánto les ha pasado? que de repente yo no vuelvo a comprar acá no vuelvo a venir o para que entre o simplemente te das la vuelta y te vas es un punto crítico ¿verdad? y así podemos nosotros hablar de puntos críticos de mi marca de mi negocio de mi empresa con el cliente ¿cuál pueden ser los puntos críticos en la parte online? obviamente las redes sociales es un punto crítico ¿qué es lo primero que ve el cliente? ¿qué es lo primero que ve el prospecto? el internet las páginas web son puntos críticos ¿cómo está mi página web? ¿es una página web amigable o tarda un mundo en cargar? ese es un detalle muy importante ¿cuánto tarda en cargar mi página? tarda un montón ¿por qué? porque yo le puse un video súper chivo al inicio ¿verdad? en el header y ese video es espectacular pero resulta que ese video me hace que tarde un mundo en cargar la página y ahí ya tenemos problemas de porque a la gente no le gusta esperar especialmente en internet o sea tres, cuatro segundos internet es una eternidad ¿sí? es una eternidad usted de repente ya pasaron los cinco segundos lleva por los diez segundos y la bendita página no carga y usted dice estoy cansado hay que barbaridad y comienza a protestar ya comienza a ver la página de una manera este más ya con no tan buenos ánimos como cuando usted quería entrar etcétera ¿verdad? entonces todo eso influye en la satisfacción del cliente ¿ok? en la experiencia de compra del cliente ¿ok chicos? otro punto o sea es importante la generación de experiencia del cliente es decir ¿qué tipo de experiencia tiene el cliente al momento de comprar? si tarda un mundo en contestar o no tarda un mundo en contestar si de repente me prometen por decir algo que mi producto va a estar al día siguiente y tardan tres días más o de repente yo lo pedí verde y me vino azul ¿qué sé yo? ¿verdad? ¿qué sé yo? o sea todo ese tipo de cosas es bien importante gracias entonces aquí faltó faltó el maquillista para que no nos pusiéramos así tan brillantes en la cámara bueno vamos a ver sigamos este ¿en qué estábamos? ah sí la generación de una buena experiencia de compra otro punto es mejorando la comunicación un punto a favor sería mejorar la comunicación omnicanal lo que estábamos hablando ¿verdad? que el mismo mensaje en todos los canales eso es algo súper súper importantísimo chicos vaya y vamos ahorita a hablar sobre la escala de valor sería la escala de valor y aparte de la escala de valor vamos a hablar sobre la propuesta de valor ¿ok? ¿qué es la escala de valor? la escala de valor es lo siguiente aquí nosotros tenemos diferentes productos o servicios empezamos con el primero a esto se le conoce como lead magnet este de acá o un magneto de prospectos y por lo general este es gratis ¿sí? conocido también como freebie o sea yo voy a dar algo gratis a mi prospecto a mi cliente ¿qué es lo que voy a dar gratis? pues puedo dar gratis un montón de cosas puedo dar gratis una masterclass una asesoría una auditoría un video un pdf un montón de cosas quiero ver mañana o en estos días vamos a dar un listado gigantesco de lead magnets que ustedes pueden utilizar para sus campañas entonces tenemos el primer punto primer punto ¿qué es? el freebie es algo que yo voy a dar gratis ¿sí? ¿por qué yo tengo que dar algo gratis? bueno número uno porque usted va a generar valor cuando usted dé algo gratis especialmente si es información ¿sí? si es información que le ayuda al prospecto a solucionar algo entonces usted de una sola vez usted ya lo está posicionando como el experto como la persona que sabe ¿sí? ¿sí? ok por ejemplo para este día del 14 de febrero el mes el día del amor y la amistad pues muchos de ustedes pudieron haber sacado en sus redes sociales por ejemplo dependiendo de lo que estén vendiendo también ¿verdad? pero por ejemplo yo había visto que por aquí hay muchos emprendedores que tienen venta de pues artículos diferentes tipos de artículos que perfectamente se pueden ocupar para hacer un regalo en este 14 de febrero entonces ¿qué podía utilizar yo en ese punto? pues perfectamente brindar una información tips para regalar yo brindo información ¿qué cosas puedo regalar? porque le voy a decir una cosa sabemos caballeros que no tenemos ni idea ¿qué podemos regalar? sí, entonces de repente un video con esa información sería muy útil ¿qué le puedo regalar yo a ese ser querido? ¿verdad? a ese ser amado o al revés este ¿qué me puede ¿qué le pueden regalar las chicas a los hombres? ¿verdad? ¿qué les gustaría? ¿verdad? entonces cosas de ese estilo ¿verdad? entonces una información así es muy valiosa ¿por qué? porque hay gente como le digo que no tiene ni idea que puede regalar ¿verdad? no tiene ni idea veamos por aquí nos escribió alguien confirmo ahí está sí, no es cierto a veces es un dolor de cabeza ¿verdad Moisés? ahí me está confirmando es un dolor de cabeza especialmente para nosotros los hombres decimos ¿y qué le voy a regalar? no tengo ni idea ¿y si le regalo un desodorante? si le regalo un champú ¿verdad? por ahí me estaban diciendo que lencería bueno está bien vamos a ver me levantó las manos Carlos Luis Quintanilla díganos no a veces pienso que por ejemplo en Marketplace todos vamos a parar en esta temporada en Marketplace pero pero sí yo pienso que ahí hay bastantes decoraciones que son bien accesibles sí pero dentro de pero eso es lo interesante que dentro de ese mar de cosas a veces uno se pierde y dice yo no sé tanta cosa bonita ¿y cuál de todas? ¿verdad? muy caro muy barato si le gustará no le gustará exacto ahí está el detalle si le gusta o no le gusta si está muy caro si está muy barato o sea todo ese tipo de de dudas uno las tiene ¿verdad? entonces de repente un video en una publicidad que te digan qué cosas que te den tips para de repente este saber qué regalar y caer cabal en el punto ¿verdad? porque la idea del regalo de ese tipo es caer bien ¿verdad? o sea de repente encontrar aquel punto que que digan wow era lo que necesitaba wow me encantó muchas gracias etcétera ¿verdad? esta es la idea ¿sí o no? no es simplemente por regalar por regalar ¿verdad? no sino que es algo que vaya que lleve un impacto ¿verdad? entonces de repente un video con esa información una guía exacto un video con ese tipo de información para los que están perdidos este sería fenomenal ¿verdad? entonces ese es un freebie ¿ok? un lead magnet un freebie estoy algo dando gratis algo entonces de repente yo digo mira y comienzo a seguir la página que de repente venden aritos y collares y cosas así ¿verdad? que bonito ¿verdad? que bonita información ¿verdad? ya me llamó la atención ¿ok? entonces de repente vengo yo y toda esa gente que agarró mi freebie que descargó el pdf que vio el video que se metió a leer toda esa gente se puede capturar en las campañas de marketing digital o sea capturamos esa gente sabemos dónde está y lanzamos otra campaña y venimos con un low ticket es decir un ticket bajo la gente dice ah estos fueron los del video ¿verdad? o que estos fueron los del pdf ah sí muy bueno ah pero cinco dólares dice que vale cinco dólares está barato casi que cualquiera lo puede comprar un dólar dos dólares diez dólares dependiendo de lo que venda ok y le da ¿verdad? está contento con los diez dólares pero de repente lo dejaron picado porque hay más hay más y dijeron bueno este y usted lanza su medium ticket ya no cuesta diez no cuesta cinco ya cuesta veinticinco cincuenta dólares es un medium ticket ya mucha gente que pagó el low ticket le funcionó le encantó lo que recibió muy probablemente le va a agarrar el medium ticket ¿sí? y de ahí usted lo va subiendo al high ticket y al super high ticket por ejemplo este hubo una empresa de inmobiliaria que daba digamos así tips y asesorías de cómo vender primero empezó con un low ticket con un freebie información gratis la gente le encantó y de repente le dice mira nosotros tenemos un curso treinta cuarenta dólares un low ticket para el para el el tipo de negocio que estaba ok mucha gente lo compró después le dijeron ok tenemos un curso más especializado donde te vamos a enseñar todas las herramientas quinientos dólares ya es un medium ticket y este y este y este curso ya no solamente es un video ya no es este el descargable que te costaba treinta dólares no este ya es un curso con cinco módulos y cada módulo pues tiene su su libro de trabajo sus videos etcétera entonces es un módulo completísimo ya con esto ya vas a vender todo ok pero de repente esta gente que compró en medium ticket dijeron ok vamos a hacer una cosa por mil quinientos dólares te damos asesoría personalizada ok me encantó el curso me encantó el pdf y si quiero asesoría personalizada porque quiero tener mejores resultados ok y de repente agarraste la asesoría personalizada y de repente te dicen fíjate que por tres mil dólares no solamente te vamos a dar la asesoría personalizada sino que te vamos a hacer un coaching es decir que te vamos a acompañar para que tengas el resultado que vos querrás si entonces ahí lo fueron ahí nos fueron llevando del freebie al super high ticket de no tener nada a cobrar tres mil dólares si entonces así es que se maneja lo que es la escala de valor ok lo vamos llevando poco a poco a todos esos clientes hasta que llevarlos al super high ticket ok pero también existe lo que se le llama este la propuesta de valor que tiene que ver con todo esto si cada una de estos tickets tiene una propuesta de valor es decir que yo le voy a decir le voy a presentar a mi cliente a mi prospecto ok esto es lo que tú vas a obtener si tú agarras mi producto o servicio ok y eso es lo que vamos a ver también ahorita solo que antes que otra cosa pase eh es cabal Alison exactamente eso iba a la asistencia veamos von 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 son los son be son 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 Gracias. Gracias. Solo porque me caen bien. Le voy a dar un bonus. Que no está en el programa, pero le va a ayudar un montonazo. ¿Quieren que se los dé? Sí, déjale. Ok. Pero primero pasamos a asistencia. Vamos a ver. Alan. Creo que estaba trabajando, dijo, ¿verdad? Quiero ver. ¿Qué se hizo? Don Alan. Sigue trabajando, dice Don Alan. A ver, no sé si está por acá. Quiero ver. ¿Dónde está? Ok. Aldo. Presente. Muy bien. Alejandra. Alejandra. ¿Dónde está Alejandra? No. Alexia. Presente. Perfecto. Alison. Presente. Muy bien. Carlos Luis Quintanilla. Presente. Muy bien. Daisy. Presente. Erika. Presente. Evelyn. Presente. Muy bien. Gerson. Presente. Muy bien. Gracias. 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 Quiero ver. ¿Cómo no está? Ahí está. Ok. Heidi. Presente. Muy bien. Hillary. Presente. Excelente. Jocelyn. Carla. Presente. Catherine. Presente. Ok. Catherine. Mariel. Mariel. No está. Veamos. No, no está. Muy bien. Luis. Fernández. Luis. Presente. Ahí está Luis. Usted tiene el nombre de futbolista. No sé por qué. Vamos a ver. Margarita Zabaleta. Presente. Ok. Marita. Presente. Ok. Milton. Presente. Moisés. Presente. Presente. Rocío. 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 Está Rocío. Ok. Sergio. Sergio. Está Sergio. Ok. Ok. Y Valeria. Presente. Muy bien. Ok. Bueno. Les voy a enseñar algo que no está en el programa. Espero que les va a ayudar mucho. Se llaman los cuatro pilares. ¿Por qué muchas veces los emprendedores o por qué muchas veces los negocios no funcionan o no crecen o no progresan como tiene que progresar? Es porque nosotros no desarrollamos cuatro pilares básicos. Cada negocio tiene que tener por lo menos cuatro pilares. Es decir, cuatro formas diferentes de ingresar dinero. Esos son cuatro pilares. Por ejemplo, si yo de repente tengo mi tienda en línea donde vendo o fabrico Quiero ver, por ahí tenía alguien que fabricaba aritos, ¿verdad? Cosas así. Entonces ese es mi primer pilar. La venta en línea de los productos, ¿verdad? La venta en línea. Ese sería mi primer pilar. El segundo pilar, ¿cuál podría ser? Bueno, el segundo pilar podría ser tener distribuidores. O sea, venderle no solo en línea, sino vender en forma física. Distribuir en forma física. Ese puede ser otro pilar. La distribución a otra gente que venda. ¿Ok? Esa puede ser otra. Otra gente que venda. ¿Qué otro pilar puede existir acá? Vamos a ver. Una sucursal. ¿Cómo? Una sucursal. Poner sucursales también. Muy buena idea. Poner sucursales. Es decir, no solamente vendo en línea, no solamente tengo distribuidores, es decir, gente que vende el producto, sino que pongo mi propia sucursal. Muy buen punto. Vamos a ver, ¿qué otro podría haber acá? ¿Puedo dar curso? También podría vender los materiales para visitería. Ok, eso sería para vender materia prima. ¿Verdad? Y no solo vender materia prima, sino que hasta les puedo enseñar cómo hacerlo. ¿Sí? Es decir, vendo cursos. Donde incluyen la venta de la materia prima. ¿Sí? Voy a poner aquí. Cursos. Ok. Y aquí ya tenemos cuatro distintos ingresos diferentes en el mismo sector, el mismo concepto, el mismo producto. ¿Qué es lo que sucede con la mayoría de emprendedores? Solo se quedan con uno. Y es donde nos vemos a palitos. Porque qué tal si de repente eso A o B motivo ya no funciona. Algo pasó. ¿Qué sucede? Nos quedamos por, como dicen en Salvador, Chifling on the Hill, ¿verdad? Silbando en la loma. Pero si nosotros logramos diversificar por lo menos cuatro formas de ingresos distintas en el mismo sector, en el mismo producto y todo, la cosa cambia. Porque qué tal, por ejemplo, si yo solo vendo en línea. Si yo solo vendo en línea. ¿Qué va a suceder? Si algo le pasa al internet. O si se arruina mi computadora. O si se arruina el teléfono. ¿Qué va a suceder? Ya no voy a poder vender. O qué tal si yo tengo mi sitio web y qué tal si lo hackean. ¿Sí? ¿Qué tal si hackean mi página? ¿Qué va a pasar? Ya no voy a poder vender. Pero que si yo desarrollo diferentes pilares, entonces vengo yo y yo tengo, ok, está bien. Bueno, ni modo, mala suerte. Mientras arreglo esto, bueno, tengo estos otros pilares donde vienen diferentes ingresos. Para los cuales, pues yo no me preocupo. ¿Por qué? Porque ya los desarrollé. Ok. Los cuatro pilares. Entonces eso es algo muy importante que yo le digo a cada uno de los emprendedores. Porque sé que aquí hay muchos. Que desarrollen sus cuatro pilares. Está bien empezar o tener su negocio central, pero comiencen a desarrollar esas otras formas de ingresos. ¿Sí? Porque ahora ya no es como antes. Antes te decían, enfócate en algo. O ya no. Hoy te dicen, diversifícate. ¿Por qué razón? Porque hay tanta competencia y la forma, la mejor forma de poder vender ahora es tener pedacitos de pasteles por todos lados. Por ejemplo, para dar un ejemplo tonto, suponte que tú en tu colonia hay cinco fiestas de cumpleaños y no fuiste invitada a ninguna. Vení, voy, te metiste, ¿verdad? Y de repente dice el que está partiendo el pastel, yo no sé quién es este tipo, pero igual le voy a dar su rajada y su pedacito pastel. Y te da el pedazo de pastel y no hay ningún problema. Pero, ¿qué tal si te quieres repetir? Entonces ya va a haber problema. Voy a decir, bueno, ¿y este quién es? Ya le di un pastel, no sé de dónde rayos salió, aquí apareció. Pariente, ¿de quién es? No sé. ¿Y por qué me está pidiendo más pastel y quién es? Entonces, ¿qué pasa si de repente haces lo mismo en las cinco fiestas de cumpleaños? ¿Comiste cinco rebanadas de pastel? ¿Sí? Lo mismo sucede en el mercado. El mercado está tan competitivo que si tú quieres llegar muchas veces con una estrategia, que quieres a menos que tengas un capital suficiente para poderlo hacer. Entonces, sí, hacelo. Pero de lo contrario, te sale mejor agarrar pedacitos de mercado por aquí, pedacitos de mercado por allá y así diversificar el ingreso. ¿Ok? Esa es otra estrategia que es muy recomendable para los emprendedores. Tener pedacitos de pasteles por todos lados. ¿Sí? Tengo un micro nicho, una tribu atendiendo en tal cosa, otra tribu en otra cosa, otra tribu en otra cosa y así van, ¿verdad? Y sumando todo, ya logramos un montón, ¿verdad? ¿Ok? Entonces son dos estrategias que se las dejo, chicos. No está en el programa, pero sé que les puedo ayudar como emprendedores. Ok. Vale, vámonos a la presentación. Déjame ver un asunto por aquí. Vale, entonces hoy sí, tarea, 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 tarea. Dos tareas. La primera, desarrollar su marca, con lo que hemos visto acá. ¿Sí? En todo esto, desarrollar la marca. Y la otra tarea es que me creen, me creen, que ustedes me creen su escala de valor. ¿Ok? ¿Cuál va a ser su escala de valor? ¿Cuál era la primera, Lick? Perdón. La primera es la creación de su marca, con lo que hemos visto. Y la segunda es la escalera de valor. La escalera de valor. Y mañana, si nos queda tiempo, vamos a ver lo que es la propuesta de valor. ¿Para cuándo sería la tarea? Para mañana. Vamos a ver lo que es la semana. Déjame ver con un asunto por aquí. Veamos. Bueno. Vamos a ver otro concepto. ¿Qué es lo que básicamente? ¿Qué método vamos a usar para presentarla? El que ustedes quieran. No hay ningún método específico. Si usted tiene algo que presentar, lo presenta. Si no tiene, pues así, ¿verdad? Si ustedes dicen, mire yo, la verdad, que herramientas tecnológicas para crear un logo, no tengo ni idea. Bueno, no puede dibujar. No hay problema. Se vale. Dígame. En eso de creación de la marca, podría entrar mi logo. Tengo hace como tres, bueno, como cinco días que lo hice. Y yo lo, lo creé. Ok, perfecto. Aquí me están preguntando también, Moisés, si podemos tomar nuestro emprendimiento como tarea. Perfectamente, sí. Esa es la idea. Que poder mejorar o crear eso de su emprendimiento. Entonces, si usted no tiene emprendimiento, pero de repente, pues, está trabajando en una empresa, pues, entonces presenta el material, ¿verdad? Es decir, el logo de la empresa y todo, ¿verdad? Y sí, puede presentar su logo que hizo hace tres días. Ok. Y la escala de valor. ¿Cómo va a ser la escala de valor? Sí, lo que acabamos de ver. Y vamos a ver un concepto, una forma rápida, que es el marketing estrategia. Es una metodología de competencia en el mercado. Eso es básicamente lo que es marketing estratégico, lo que hemos estado viendo en estos días, ¿verdad? Ok. Estrategias de campaña para Facebook. Obviamente, acordémonos que en el programa no vamos a ver Google Ads, sino que vamos a ver Facebook. ¿Ok? Entonces, las estrategias son, número uno, de local geográfico. Otra es diferentes perfiles del buyer persona. Otra es la segmentación profunda. La competencia entre campañas o de campañas. Diferentes lead magnets. Hacer una campaña de landing page versus una campaña de imagen. Perdón, de mensaje. Estrategias de retargeting. El tofu, mofu y bofu. Yo la voy a explicar. Y hay una cosa que yo le llamo el bazucazo también. Ok. Esas son las estrategias, básicamente, de campañas en Facebook. Que se pueden utilizar. Hablando, pues, de marketing estratégico. Estos son algunos de los lead magnets que tenemos. Webinars, masterclass, checklist, un training, plantillas, guías, e-books, cursos gratis, congresos online, informes o estudios, casos de éxito. Eso vende mucho los casos de éxito. Audios, prueba gratis. Trials. ¿Qué son trials? Cuando, por ejemplo, de repente hay una aplicación que dice, ok, esta es un trials por 15 días. Le va a funcionar todo perfectamente como que si lo hubiera comprado, pero por 15 días. Cupones de descuento o cupones y descuentos. Consulta gratis. Auditorías. Cuestionarios y test. Sorteos o concursos. O el famoso giveaway. Talleres. Calculadoras. ¿Y calculadoras de qué? Bueno, por ejemplo, si usted es una persona que vende servicios de, por decir algo, de, 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 de qué. Contabilidad. Servicios contables. De repente puede ser una calculadora para calcular los impuestos. Por ejemplo, usted es un asalariado. ¿Cuánto me tienen que descontar de renta? ¿Cuánto me tienen que descontar de AFP? De seguro social que la mayoría no tiene ni idea de cuánto se le tienen que descontar de cuánto es el sueldo, porque hay una tabla, ¿verdad? Entonces, ahí puede poner una calculadora de esas. Una calculadora para ver si, qué tanto tiene sobrepeso, ¿verdad? También, o sea, usted mete cuánto pesa, cuánto mide y le calcula el índice de masa corporal y de ahí de eso le va a decir, mira, usted tiene, está a punto de reventar que no va a caber en la, en la, en la, en la cámara. ¿Verdad? O de repente está demasiado flaco, ¿verdad? Tiene que engordar. O qué sé yo, está en su peso normal. Cualquier tipo de cosa, cualquier calculadora que puede tener. Este, kit de herramientas también, lista de recursos, predicciones, especialmente aquellos que dicen que les gustaría invertir, ¿verdad? En Forex o en la bolsa, de repente descargar predicciones. Un PDF, transcripciones, ofertas especiales, descuentos para la semana anticipada, vista gratuita de un libro, envío gratis, guiones o script, grupos de Facebook, retos, grupos de Telegram, información profunda, etc. Estos son algunos de los leads, ¿verdad? Algunos de los leads, que dicho sea de paso, pues son los leads más, este, que jalan más, ¿verdad? Pueden haber más, usted puede inventar su propio lead, ¿ok? Pueden inventar su propio lead. Bueno, vamos a aplicar aquí esto un poco, en forma rápida. ¿Qué es el local geográfico? ¿Se acuerdan de la campaña que mostré? Que con poco presupuesto se ha alcanzado bastante, que fue básicamente esto. Cuando nosotros delimitamos la geografía, eso es una estrategia de local geográfico. Es decir, yo tengo mi local y a mí me interesa la gente que esté alrededor del local. Entonces, se basa la estrategia en local geográfico. Y muchos, ojo con esto, muchos emprendedores fallan por eso. Porque no ocupan la estrategia de local geográfico. Por ejemplo, un gimnasio, ¿sí? Un gimnasio perfectamente puede utilizar este tipo de estrategia. Y le va a ir súper bien, con poco presupuesto. Otro es diferentes perfiles de buyer persona. Un error que se comete cuando se hace una campaña en marketing digital es que se crea un buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Un buyer persona es una descripción semificticia de un prospecto o posible cliente. Eso es un buyer persona. Primero teníamos que haber delimitado el mercado. El ejercicio que hicimos hace unas semanas. De que lo delimitamos como geográficamente, demográficamente, psicográficamente y conductualmente, ¿sí? Que son las bases para segmentar el mercado. De allí nosotros sacamos el buyer persona. Es decir, como les decía, es una presentación o un perfil semificticio. ¿Por qué digo semificticio? Porque algunas cosas pueden ser real, otras cosas no. Pero nos ayuda como una especie de guía para poder saber por dónde tenemos que irnos al momento de segmentar, especialmente en Facebook. ¿Sí? En Facebook necesitamos ese buyer persona. Si no, va a ser complicada la campaña. Y cuando la veamos ya vamos a ver por qué. Este, entonces, otra estrategia es no solo crear un buyer persona, sino que crear diferentes buyer personas. Y hacer una campaña para cada uno. Otra estrategia es la segmentación profunda. ¿Cuál es la segmentación profunda? Nosotros podemos segmentar en Facebook en intereses, en demografía y el otro, no me acuerdo, son tres. Pero nosotros podemos escarbar dentro de esos intereses algunos que no aparecen. Entonces, a eso se le llama segmentación profunda. Cuando de repente comenzamos a acotar. ¿Qué es eso de acotar? Bueno, es cuando de repente yo digo, yo quiero que esta publicidad aparezca a todos los padres que vivan en el escalón y que tengan hijos de 5 a 12 años. Este es mi perfil. Pero lo voy a acotar siempre y cuando les interese el idioma inglés. Ahí estoy acotando. Y de ahí yo puedo sacar una segmentación un poquito más profunda. Que cuando veamos ya en sí la campaña lo vamos a ver. Competencia entre campañas o competencia de campaña. Es decir, que yo desarrollo de esta manera. Vámonos a la pizarra. ¿Qué es eso de acotar? ¿Qué es eso de acotar? Yo tengo aquí mi campaña. Aquí está mi campaña general. Mi campaña. Y vengo yo. Y hago grupos de campaña. Sí, varios grupos de campaña. Puedo hacer unos 5 grupos de campaña. 5 grupos. 4 grupos. Vamos a ver cuánto nos alcanza aquí el espacio. Ok. Aquí está. Aquí tenemos el grupo 1. El grupo 2. El grupo 3. El grupo 4. Y el grupo 5. Cada una de estas campañas distintas. Y abajo de este grupo están los ads. Es decir, los anuncios. Y aquí yo puedo crear 5 ads diferentes. Es decir, 5 anuncios distintos. Para cada uno de los grupos. Sí. Yo puedo crear. En total tendría yo 25 anuncios. ¿Ok? Que están corriendo al mismo tiempo. ¿Ok? Porque también se da. Se cometen muchos errores. Que al respecto solo sacan un anuncio. Y no sabemos si realmente funciona o no funciona. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando pongamos a competir entre varios. Entonces aquí pongo mis 5 anuncios. Pongo mis otros 5 anuncios. Y todos distintos. Con copies diferentes. 5 anuncios. 5 anuncios. Y 5 anuncios. Entonces, ¿Qué voy a hacer yo? A través de la competencia entre campañas. De los 25 anuncios voy a ver. Ok. Primeros días. ¿Cuál de todos estos me funcionó? De repente este no me generó nada. Afuera. Afuera. El de aquí tampoco. Afuera. Entonces la competencia está en estos 3. Ok. Entonces vengo yo. Ok. ¿Cuál de estos 3 me va a funcionar más? Entonces, de repente digo. Este, este sí funciona. Pero no tanto. Así que fuera. Pero de repente por acá. Puede ser de que sí me funcione. Ok. Y este. Tal vez, ¿Verdad? Lo voy a dejar correr un par de días más. Para ver qué sucede. Y de repente nos dimos cuenta. Que de todos. Este grupo de campañas es el que más me está generando. Va. Entonces vengo yo. Y lo quito. Y me quedo solo con esto. ¿Y en cuánto tiempo lo hice? En una semana o dos semanas. Aproximadamente hago todo esto. Entonces, ahora bien. Aquí tengo 5 anuncios. Tengo que ver cuál de los 5 anuncios. Me funciona más. Para solo dejar un anuncio. Ok. Entonces, uno o dos anuncios máximo. Dejo un anuncio. ¿Y qué es lo que hago yo? Allí en ese momento. Subo todo el presupuesto. Al tope. Onde tengo que subirlo. Y concentro todo mi presupuesto. En ese anuncio. ¿Sí? Aquí. Concentro todo mi presupuesto. El anuncio que me generó. Ok. Entonces, esas son estrategias que se están utilizando. En base a segmentaciones también. Ok. Eso sería competencia entre campañas. Diferentes lead magnets. Yo puedo tener entre la competencia entre campañas. Diferentes tipos de lead magnets. En uno regalo un PDF. En otro regalo una plantilla. En otro un video. En otro aquí. En otro ahí. A ver cuál me funciona más. ¿Sí? Este. Landing versus mensajes. De repente yo puedo obtener una campaña de landing page. O puedo tener una campaña de mensajería. Y ahí yo puedo sopesar. ¿Cuál de los dos me podría funcionar? Más. ¿Sí? De ahí la estrategia de retargeting. Eso también tiene que ver con la segmentación. Con el buyer persona. Bueno, lo voy a explicar así rapidito. Ya llegó la hora. Vamos a ver acá. Resulta. Que todo funciona. En base a un embudo. ¿Sí? O lo que se le conoce como funnel. Entonces. Esto se parte en tres. Esto de la parte de arriba es el reconocimiento. Reconocimiento. O awareness. Creo que se se escribe. Bueno. Dejémoslo así en español. Reconocimiento. O el awareness. De ahí sigue. La consideración. Y la conversión. La conversión. Entonces. A esta parte de acá. De acá arriba. Se le conoce como. Tofu. Tofu. Es decir. Top of the funnel. Esta parte de abajo. De en medio. Se le conoce como mofu. Es decir. Middle of the funnel. En medio del funnel. Y esta parte de abajo. Se le conoce como. Bofu. Es decir. Butter of the funnel. La parte de abajo del funnel. ¿Sí? Sí. La parte de abajo. Entonces. A eso se le conoce como. Tofu. Bofu. Mofu. Y bofu. Son estrategias. Es decir. Yo puedo hacer una campaña. De awareness. Conocimiento de marca. Aquí. Que dicho sea de paso. Aquí es donde entra. La mayor presupuesto de campaña. Para el reconocimiento de marca. A la gente que vio esto. Hago un retargeting. Acá. Que haga una consideración. Y por último. Puedo ocupar una campaña. De email marketing. Para generar conversiones. O. Una campaña también en Facebook. O otro retargeting. Para generar conversiones. Entonces. Básicamente. Esa es la estrategia. Del tofu. Mofu. Y bofu. Es decir. Diferentes estrategias. Ahora bien. ¿Cuál sería el presupuesto de campaña? Aquí. En la parte de arriba. Del funnel. Es la mayor cantidad. Del presupuesto de campaña. Puede ser. Un 70%. Del presupuesto. En este de acá. Podemos dar. Un 20%. Y para este de acá. Podemos dar un 10%. Del presupuesto de campaña. Básicamente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Preguntas. Preguntas chicos. ¿Quedó claro o no quedó claro? Muy enredado. Mucha información. Hola. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo comprensivo. Ok. Porque hay algunos que tienen una cara como el que dice. No entendí nada. Ok. Pero no. No es así. No me aflijan. Si alguien no entendió algo. Pues obviamente pregúntan. Pero si. Se dice. Ya es muy noche. Pero entonces pregunten mañana. Entonces no se queden sin preguntas. Bueno chicos. Llegamos hasta acá. Muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el día de mañana. Así que. Dios me los bendiga. No se les olvide la tarea. Nos vemos mañana. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.